Más te quiero y quiero más De lo que tú me das Regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás de mi cama Mi mente da vueltas y no puede parar Piensa en tu cuerpo y en tu forma de andar Oh no, ¿qué voy a hacer si no estás? Ya no duermo, no como y no puedo trabajar Y en la oficina no me quieren ni hablar Oh no, ¿qué voy a hacer si no estás? Y hablo con la luna sola Le pregunto qué harás ahora Y ya no deseo aguantar más Más te quiero y quiero más De lo que tú me das Regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás de mi jamás Por eso más Te quiero y quiero más De lo que tú me das Regálame un beso y no te arrepentirás Regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás de mi jamás Voy por la calle y para los chicos pasar Pero como tú no hay ninguno igual Oh no, ¿qué voy a hacer si no estás? Miro tus fotos y me pongo a pensar ¿De qué manera yo te puedo encontrar? Oh no, ¿qué voy a hacer si no estás? Y hablo con la luna sola Le pregunto qué harás ahora Y ya no deseo aguantar más Más, te quiero y quiero más De lo que tú me das Regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás de mí jamás Por eso más, te quiero y quiero más De lo que tú me das Regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás de mí jamás